Ahí está, completamente, Dios la está liberando, ahí está el ocio, ahí está el ocio, necesito que me abran paso, que quiero verla, que Dios, necesito que me abran paso aquí, ahí, que quiero verla, que Dios la está liberando Aquí hay un plan de brisería, Dios la está liberando, enfermedades, ahí está, un ocio, desde raíz, Dios te saca de ese cautiverio, más nunca estarás ahí, porque hoy le vas a servir a Dios, levánteme la hora Vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo Quiero que usted, levante su mano ahorita, Espíritu Santo, llénala de tu presencia ahora, Dios Llénala, Espíritu Santo, toque de Dios, ahí está, la llenura del Espíritu de Dios viene sobre ti Ahora sí, salva, ahí está, llénala, llénala de tu presencia, hoy, que la llenas de tu presencia, venga Todo ya, se manifestará Para Dania Beliar Informativo Para Dania Beliar Informativo, Francis Benafils, desde Villabasque para el Mundo De vuelta sobre esta intercesora, para que liberen, echen fuera el demonio, echen fuera el demonio, ahí está, echen fuera el demonio Se han tomatado esta noche Raca, carra, macai Llevar Se manifestará Todo lo que me le dio por fuera La vida está liberando, mira Mis pecados Tendrá mi nombre El libro de la muerte Y escribe mi nombre En el libro de la vida Y te acepto Como mi Señor Y salvador Personal En esta noche Hoy Me arrepiento De todos Mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y salvador Personal En esta noche Quédense ahí que veo en la próstata Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor por estas almas Señor, este fue el propósito Al actual Dios del Cielo Padre de Señor Para que las almas se salgan Ahora yo declaro hoy Que Dios está cubierto con la sangre de Cristo Te declaro que hoy Dios guardas Hoy Señor Ellos se congree Fielmente En tu presencia En el nombre Poderoso De Jesús Cristo De Nazaret Amén Puedes que Pueden pasar a salvar Las almas Sucederá Sucederá Aleluya Sucederá Sucederá De Villamacis Bienvenido a la Casa de Dios Para que esta mujer salva Para la nama y a veridad Francis Fenafel Venga por el Espíritu de la Visita No te beses